vamos a hablar de los tipos de cursores que hay en protos entonces cuando yo me posiciono en una sección en mis rulers se crean dos flechas que van hacia abajo las ven a esto se le llama timeline location cuando yo abro estas dos flechas se crea lo que es el timeline selection hasta ahí súper bien y cuando yo selecciono alguna región en mi protos se crea algo llamado edit selection edit selection está unido con el timeline selection ustedes se dan cuenta yo selecciono y aquí en el timeline selection las dos flechas se abren resulta que pro tools puede hacer que esto no esté linkeado y que sean los dos diferentes cómo funciona vamos a options y quitamos la selección link timeline and edit selection ahí está yo puedo tener una edición seleccionada y puedo tener un timeline selection seleccionado si se dan cuenta yo reproduzco y por más de que yo cambie mi selección de edición no va hasta ese punto miren sigue ahí yo recomiendo tener esto encendido aquí también en este icono lo vemos link timeline and edit selection para que el timeline selection y el edit selection queden unidos es como lo más lógico le encuentro una lógica de esto y es poder ir oyendo y seleccionar algo del pasado por ejemplo yo digo esto no sé no me convence no me gusta o lo seleccionó por alguna razón pero quiero seguir reproduciendo sin perder esa selección ok ahora vamos a ir con el scrolling en protos resulta que si yo reproduzco mi tema musical muchas veces no sé dónde está el cursor no sé dónde voy visualmente se me perdió la onda entonces vamos a ir con el modo no es rolin en protos dónde está vamos a options edit window scrolling y no scrolling aquí lo tenemos vamos a reproducir si se dieron cuenta se perdió entonces sale aquí a la derecha algo llamado play back cursor locator cuando yo le doy click lo que sucede es que si me va a llevar al punto donde está el tema musical donde puedo visualizarla el siguiente se llama after play back entonces voy a options edit window scrolling after play back reproduzco se perdió otra vez ya no sé dónde está reproduciéndose pero cuando yo paro me lleva al punto en donde se estaba reproduciendo súper importante after play back vamos a ir a page entonces options page este realmente es mi favorito y lo que va a hacer es que va a cambiar de página todo el tiempo se dan cuenta ahí cambia de nuevo y ahora vamos a ir al continuous el continuous va a hacer que la barra vertical se quede quieta y toda la canción se vaya moviendo hacia la izquierda esto se usa mucho en la postproducción de audio para video hay un tip que les quiero dar sucede que si ustedes se dan cuenta en cualquier modo porque realmente no importa voy a utilizar page que es mi favorito si yo reproduzco y paro reproduzco otra vez paro si se dan cuenta se devuelve al mismo punto en el que yo estaba ok esto se activa o se desactiva aquí donde dice insertion follows playback entonces si ustedes lo activan lo que va a suceder es que reproducen paran y va a seguir en el mismo punto donde ustedes pararon es decir no se va a devolver como lo activo es activo con la tecla n voy a presionar n reproduzco y se devuelve al mismo punto esto es buenísimo porque hay situaciones en las que uno se quiere devolver a donde comenzó a reproducir o no se quiere devolver y quiere ir continuando n recuerda insertion follows playback hay una ventana en protool llamado el workspace básicamente ahí yo puedo buscar sesiones puedo buscar archivos de audio una cantidad de cosas entonces como lo abrimos vamos a window new workspace y vamos a ir a default me sale esta ventana entonces yo voy a buscar en mi disco duro archivos que se llamen voz por ejemplo escribo voz y me salen esta cantidad de archivos muchos archivos de hecho ahí sigue buscando yo en este más le puedo pedir que busque más cosas por ejemplo puedo decirle que el formato sea WAF formato es WAF ahora le puedo pedir que la duración sea por ejemplo de menos de un minuto entonces voy a buscar todo lo que sea menos de un minuto y puedo seguir así buscando por eso es tan importante nombrar los tracks porque si ustedes nombran los tracks se pierde alguno o quieren sacar uno de otra sesión pues es súper sencillo simplemente buscan el archivo que es y está si quiero también puedo oír el track lo doy aquí en el botón reproducir y si lo quiero insertar en mi sesión solamente presiono la tecla option recuerden que la tecla option y al arrastrar va a hacer que el archivo se copie en mi carpeta de audio files lo arrastro y ahí está está arrastrada esa voz y ya queda en mi sesión bueno espero que este video les haya servido no olviden suscribirse y comentar en el canal cuídense mucho chao chao Gracias.